El Iron Dome o cúpula de hierro es un sistema israelí que ha cobrado fama después de verlo en operación en diversos vídeos. Pero qué es exactamente y cómo funciona este sistema? Esto es lo que veremos en esta ocasión. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Poder Militar. Iron Dome es un sistema antiaéreo de corto alcance desarrollado por Rafal e industrias aeroespaciales de Israel. Está diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles de artillería disparados desde distancias de 4 kilómetros a 70 kilómetros de distancia. El sistema utiliza un software avanzado que le permite determinar si el proyectil que debe derribar impactará una zona poblada. De ser así, se procede a su derribo. Este sistema es parte de una defensa antimisiles de varios niveles que Israel está desarrollando desde hace algunos años para proteger al país de amenazas que van desde morteros hasta misiles balísticos intercontinentales. Iron Dome está diseñado para desplegarse en forma dispersa, con sus lanzadores con 20 interceptores desplegándose de forma independiente y operado de forma remota a través de una conexión inalámbrica segura. Una sola batería es capaz de proteger un área urbana de aproximadamente 150 kilómetros cuadrados. El sistema ha probado su efectividad interceptando el 90% de los cohetes que tenían una trayectoria hacia zonas pobladas. Pero el sistema podría ser fácilmente saturado con una gran cantidad de cohetes lanzados al mismo tiempo. Es por esta razón que se están desarrollando otros sistemas que puedan complementar al Iron Dome, específicamente sistemas láser, los cuales podrían evitar que el sistema completo sea saturado y al mismo tiempo disminuyendo considerablemente el gasto por cada intercepción. Se estima que cada misil del Iron Dome tiene un costo de entre 70 mil y 100 mil y aunque es un costo sumamente bajo comparado con otros sistemas, no se compara a unos cuantos cientos de dólares que costaría cada disparo de un sistema láser. Vale la pena mencionar que el costo estimado de cada interceptor era de entre 20 mil y 50 mil dólares en 2014, pero esta estimación ha aumentado hasta 50 o 100 mil dólares, mientras que el costo estimado de los cohetes que debe interceptar el Iron Dome es de 800 dólares. El Iron Dome no sólo es usado por Israel, Estados Unidos también utiliza el sistema, del cual recibió su segunda batería a inicios de este año. Una batería de Iron Dome tiene tres componentes, un radar, un centro de control y varios lanzadores, cada uno con hasta 20 interceptores. Cuando el radar detecta un cohete, el centro de control calcula la trayectoria de este para saber si interceptar o no. Si decide hacerlo, pasa la información al lanzador que de inmediato lanza un misil. Este misil no impacta el cohete, sino que detona cerca de él y la explosión generada es suficiente para destruir el cohete. El sistema ha cobrado mucha atención últimamente después de los muchos videos subidos a internet, donde se ve interceptando decenas de cohetes. A muchos de nosotros nos resultó sorprendente la gran cantidad de interceptores siendo lanzados, pero en un futuro, como ya mencionamos, podrían ser armas láser las que tomen protagonismo. Aún así, no resta importancia a este efectivo sistema. Y sabiendo que puede ser adquirido por otros países, nos preguntamos ¿Algún país en la región estaría interesado en este sistema? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!